¿Cómo actuaríais si un día os giráis y os encontréis con vosotros mismos? Pues algo así le pasó a los protagonistas de esta historia. Hoy os voy a contar un suceso real que se inició con una casualidad, de repente se volvió increíble y acabó transformándose en algo bien turbio. Los acontecimientos los conocí gracias a un documental realizado en 2018 titulado Tres idénticos desconocidos y dirigido por Tim Wardle. Se trata de un proyecto que financió y distribuyó HBO y que ahora está en el catálogo de Netflix. Ya os digo que todo lo que rodea a esta historia es raro. Y para esta ocasión no voy a hacer más presentación. Prefiero, al igual que hace el doku, contarlo desde la sorpresa, a ver qué os parece. Esta historia arranca con el inicio del curso escolar de 1980 en una universidad pública, de las que no tienen mucho prestigio. El primer día de clase llega al campus un estudiante nuevo junto a otros miles, solo que el chico nota algo raro. Todo el mundo le saluda y le trata con una extraña complicidad. Es un novato, puede que le estén tomando el pelo así que no le da mayor importancia, eso sí, le resulta extraño. De hecho empieza a cuestionarse si la gente es siempre así o hay algo raro de fondo. Ya en su habitación aparece un chico que se le queda mirando fijamente. Lo primero que le dice es, oye, ¿tú eres adoptado? A lo que responde que sí. Luego le dice, no habrás nacido el 12 de julio. El novato se queda de piedra como sin entender nada y el otro le dice, no vas a creerlo pero tienes un hermano gemelo. Imaginad si cuando tenéis 19 años alguien nos dice eso, ¿qué cara se te queda? Lógicamente Bobby, que es el nombre del chico que acaba de recibir la noticia, quiere saber más. Por eso según terminan de cruzar esas cuatro palabras salen a una cabina telefónica para llamar al supuesto hermano. Él les contesta que está a 100 millas de ahí y que no va a matricularse en la universidad así que no va a aparecer. Bueno, no es inconveniente, pillan un coche y van a buscarlo. Cuando por fin se encuentran, mejor os muestro. Uy, pues sí, se parecen mucho. Se trata de una enorme casualidad. O Bobby y Eddie eran hermanos gemelos separados al nacer. Los dos habían sido entregados a diferentes familias por la agencia de adopción Louis Louis Service, una fundación judía que se encarga de ubicar niños de ascendencia judía a familias que profesen esa misma religión. Los jóvenes habían acabado en núcleos familiares de muy distinta naturaleza económica. Uno tuvo más suerte y fue adoptado por una familia de profesionales, con una abogada y un doctor como progenitores. El otro no tuvo tanta y acabó con una familia de clase media, hijo de un profesor. Ese hándicap no había impedido que se conociesen. Y es que los hermanos, pese a no haberse visto en la vida, parecía que conectaban a las mil maravillas. Tenían los mismos gestos con las manos, la misma afición por los coches, fumaban la misma marca de cigarrillos, les gustaba el mismo estereotipo de mujeres. Era una historia sorprendente. Además de esas que les encantan los medios de comunicación. Reencuentro de gemelos, que se quieren, bla bla bla, ya sabéis. Un periodista con buen olfato para hacer titulares se entera y vuela para conocerlos. Los entrevista, los fotografía y vuelve a su redacción para escribir la noticia. En ese mismo estado, a unas 50 millas de donde está pasando todo eso, ocurre algo muy similar a lo que pasó al principio de esta historia. Un chico vio el New York Times, que era donde se había publicado la noticia del reencuentro, y dijo, what the fuck, ese que aparece ahí es mi amigo. Pero está multiplicado por dos, con su misma sonrisa, sus mismas manos y el mismo corte de pelo. Sin dudarlo era David, aunque abajo en el pie de página del artículo venía escrito Bobby y Eddie. De nuevo era el mejor amigo el que estaba haciendo el vínculo. Loco por el descubrimiento, salió corriendo a decírselo. Y este otro, entre comillas, hermano perdido, fue a casa de sus padres buscando una explicación. A cambio, se encontró a su madre con el periódico lista para contarle la sorpresa con la que se acababa de cruzar. No eran gemelos, eran trillizos. Días más tarde, de ese descubrimiento en la centralita de New York Times, entran decenas de llamadas de que tienen un hijo con esa cara. El gobierno de los estates había usado los experimentos de clonación del tercer Rage para crear una élite de super... No, o sea, peña, ¿en serio os creéis esta puta mierda? Aunque ya me imagino que alguno ya estaba redentro. Por cierto, la última vez que hice este tipo de bromitas inventándome milongas un tipo sepillo un mosquio tan grande que me dejó hasta amenazas por la sección de comentarios. Así que nada, pues te dedico este ataque de los clones. A ver, ¿por dónde iba? Trillizos. Hasta aquí la historia es cierta. David, a diferencia de los otros dos, había tenido una vida más modesta. Fue criado por inmigrantes que eran dueños de una tienda pequeña y era el que menos posibilidades económicas tenía. Pero exceptuando eso, coincidía con sus hermanos en el gusto por la misma marca de tabaco, por los coches, por las fiestas y por el mismo tipo de chicas. El encuentro entre los tres fue absolutamente surrealista. Conectaron perfectamente. No necesitaron presentaciones. Se vieron y se revolcaron en el suelo porque... Esto no lo había mencionado, pero los tres hacían lucha libre. Y fijaros, podéis ver aquí como el trío camina igual, ríe igual y juega igual. Si os resulta curiosa esta anécdota, ahora que estamos bombardeados por noticias random, imaginaros hace 40 años. Los chicos se volvieron un espectáculo televisivo. Recorrieron un montón de platós donde les preguntaban sobre todo tipo de cosas, dándose situaciones curiosas como que los tres se sienten igual a la vez, o que contesten simultáneamente con la misma respuesta. Por si esto os parece poco, fueron primera plana de todos los periódicos, capturaron todos los focos, es decir, disfrutaron del fenómeno viral antes de que existiese ese concepto. Son como los 15 minutillos de Andy Warhol, pero por tres. Y lo que se sacaba en claro en cada uno de esos artículos, en cada una de sus entrevistas, es que sus vidas y sus personalidades eran ridículamente similares. Otra casualidad que pasó mucho tiempo desapercibida y que, ojito, era muy importante, es que los tres tenían una hermana dos años mayor. ¿No os deja helado el dato, y más teniendo en cuenta que eran adoptados? Bueno, pues este cuento de hadas no convencía a todo el mundo. Los trillizos estaban muy contentos por el reencuentro, pero los padres de los jóvenes querían una explicación. ¿Cómo era posible que no estuviesen al tanto de que su hijo tenía dos hermanos, y más cuando esa agencia de adopción se enorgullece de ser cristalina a la hora de mostrar los antecedentes familiares? Los padres necesitaban descubrir si esa empresa había cometido la crueldad de separarlos al nacer, o los habían recibido ya por separado. La duda provenía porque los tres tenían algo más en común, unas marcas en la cabeza de golpearse contra la cuna. Y podría ser del estrés de perder a sus hermanos. Vamos, que sospechaban que los bebés habían sido separados a los seis meses de edad, y lo confirmaron. Les dijeron algo tipo, sí, los separamos, ¿y qué? Y es que esta compañía tenía una buena explicación. Es difícil colocarlos en un paquete de tres. ¿Sobre esta fundación de adopción? Bueno, pues había sido fundada en 1915 y era supervisada por un equipo perteneciente a la clase alta, es decir, a la élite financiera de Nueva York. Era la agencia de adopción más importante de la ciudad, y estos datos son importantes para más adelante. De hecho, gracias al pedigree de los asociados de la agencia de adopción, se puede explicar que cuando los padres buscaron un buffet prestigioso para demandarlos, todo el mundo rehusó la propuesta. De todas maneras, a los jóvenes les daba igual, se habían reencontrado. Los tipos que eran muy carismáticos se volvieron unas figuras emblemáticas de la noche neoyorquina, al punto de salir en una peli con Madonna. Y claro, con tanto hype abrieron su negocio. Al principio les fue de maravilla, pero empezaron a surgir rencillas entre ellos. Pensad en esto, no habían tenido una infancia en común donde conocer los límites de la paciencia de tus hermanos a través del juego. Les faltaba toda la época de crianza y en el fondo eso dinamitó su relación. Yo, viendo el documental, sentí que su encuentro era más una especie de amor de verano. Sintieron la intensidad de encontrar sus almas gemelas, que luego no resultaron ser tan gemelas. Total, que la relación fue erosionándose y eso, sumado a otros problemas, hizo que uno de los trillizos, pam, se quitase la vida. Ahí afloró otro tema, el de que tenían un antecedente familiar. Su madre biológica había sido internada en un psiquiátrico en varias ocasiones. Uff, y aquí ya se empieza a oscurecer el asunto, eh. Los tres hermanos tenían problemas mentales, pero ¿era fruto de la herencia o del trauma generado por la separación? Lo que es indiscutible es que tenían cicatrices mentales y taras en su desarrollo emocional y psicológico. Tal vez eso podría explicar el trágico final de uno de ellos, que primero fue diagnosticado con depresión maniática, luego empezó a actuar erráticamente y finalmente tuvo conductas cada vez más violentas y, pues yo que sé, terminó segando su vida. ¿Dónde está el antecedente de esto? ¿En la biología, en el trauma o en la educación? En otro lado, alejadísimo de esta historia, hay un periodista que está investigando sobre mellizos idénticos separados al nacer. Documentándose, da con un artículo que hacía referencia a un experimento secreto que hablaba justo sobre eso. Y aquí no es broma. Separaban niños idénticos al nacer para hacer experimentos sociales con ellos. Y ahora si repasamos todo el cuentito que os acabo de soltar, pues había pistas que nos decían que algo no iba bien. Fueron entregados por la misma agencia a familias de estratos sociales diferentes, clase alta, clase media y clase baja, con la finalidad de ver hasta qué punto influye la biología sobre el entorno social. Los niños no habían sido entregados así sin más a sus nuevas familias, sino que habían tenido en cuenta el nivel socioeconómico, la educación, la religión y sus otros hijos. ¿Recordáis la coincidencia de que todos tenían una hermana a dos años mayor? Pues ellas también eran adoptadas y habían servido para tener información previa del tipo de crianza que iban a recibir. Gracias a esa primera adopción conocían los caracteres de los padres, entregándolos no solo por clase social, sino por personalidad, siendo uno muy autoritario, otro pedagógico que era el profesor y otro más relajado. Alguien puede pensar en este punto, pero qué mal planteado está el experimento, ¿no? Simplemente sueltan a tres niños en tres casas diferentes y ya está, ¿no deberían guardar un registro de cómo van desarrollándose su personalidad, de cómo piensan, de cómo se mueven, de cómo actúan, etcétera, etcétera? Uff, pues aquí la cosa va poniéndose más oscura, porque durante toda su infancia y adolescencia fueron visitados recurrentemente por un grupo de científicos sociales y de psicólogos que tomaban notas de ellos, los entrevistaban y los grababan en vídeo. Los propios chicos recordaban esas extrañas visitas de manera muy vaga, como algo que no tenía muy claro si sucedió o no. Pero de lo poco que recordaban era que los hacían pruebas de coeficiente intelectual, de personalidad, ejercicios de coordinación, ojo-mano, entrevistas sobre sus aficiones e inquietudes y visitas a sus sitios favoritos, donde también tiraban fotos y los filmaban. A los padres los engañaron diciendo que esos profesionales formaban parte de un programa de seguimiento y acompañamiento de niños adoptados, y que era un simple proceso rutinario. Pero no se trataba de algo corriente, un grupo de científicos sociales estaban mirando y tomando registro de los niños como si fuesen cobayas. El documental localiza a uno de estos investigadores, y una de las primeras cosas que menciona es que siempre tuvo la tentación de decirles a los niños que investigaba, oye, ¿no sabes qué te pareces a tu hermano? Vengo de hablar con él, está en un pueblo cerca de aquí, a menos de 80 kilómetros. Qué turbio, ¿eh? Imagino que os surgen más preguntas del tipo, ¿quién está detrás de esto? O, peor aún, que os nazca la inseguridad o la desconfianza sobre si el único objetivo era ver cómo influye el contexto socioeconómico en el destino, o hay algo más turbio de fondo. Bueno, pues detrás estaba el Dr. Neubeyer, un psiquiatra infantil seguidor de las ideas de Freud y del psicoanálisis, que trabajaba como profesor en la universidad de Yale. Lugar que tal vez resuena familiar cuando hablamos sobre experimentos del gobierno. Theodor Kaczynski, acá una bomber, fue sacado de los pasillos de esa universidad para convertirlo también en conejillo de indias. El resultado, uff, muy turbio. Y aunque todo esto señale en la misma dirección, no se han encontrado conexiones entre el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y los programas de experimentación con sus ciudadanos. Ojo, en este caso, en otros sí. Parece que todo esto de la separación de trillizos, etc, etc, fue realizado con fondos privados, lo que lo hace aún mucho más perturbador. Entre los protagonistas estaba implicado el propio doctor, la universidad de Yale y la agencia de adopción. Actualmente se conoce casi una decena de casos, o mejor dicho, de casualidades que permitieron desvelar el misterio. De ese grupo de seis hermanos separados al nacer, en tres ocasiones, alguno de ellos se quitó la vida de manera voluntaria. Es decir, en la mitad de los casos hubo un suicidio. Nunca sabremos si por arrastrar un trauma fruto de la separación, o por problemas familiares, o por lo que sea. Y aquí nos podríamos lanzar otra pregunta. ¿El objetivo del estudio se centraba en ver cómo influye el contexto socioeconómico o hay algo más detrás? Pues la cosa sigue poniéndose oscura, porque hay otra coincidencia. Jijijaja, qué graciosas las coincidencias, eh. Dios, cada vez que digo esto siento que lo que se avecina es algo perturbador. Bueno, pues la coincidencia es que todos los progenitores biológicos habían sido diagnosticados con problemas mentales y habían sido psiquiatrizados en algún centro durante su vida. No me refiero a los padres en adopción, sino a que la sangre de su sangre había acabado en un psiquiátrico. Sobre la finalidad de haber elegido este tipo de sujetos de estudio hay un enorme silencio y demasiadas teorías contradictorias. Tened en cuenta algo, que los tres chicos fueron diagnosticados con problemas mentales en su juventud, llegando uno a pasar su cumpleaños en un instituto psiquiátrico. Y me temo que ese silencio no se va a solucionar dentro de poco tiempo. Para proteger su trabajo, Neumeyer, antes de morir, blindó los documentos. Dificultó el acceso a las observaciones, a las filmaciones y a los registros de los niños analizados, e incluso hizo difusa su identidad dejándola en 66 cajas que permanecen en la biblioteca de la Universidad de Yale hasta el 25 de octubre de 2065. Recordad que los niños nacieron en 1960, vamos, más de 105 años después. Es decir, la idea era que ningún protagonista ni nadie que vivió en ese momento pudiese enterarse. Tras muchas batallas legales han conseguido que, aunque no se haya hecho público, sí que entregan la información a los implicados directo. Qué buen rollo, ¿eh? Pues no tanto, tened en cuenta que la gente que formó parte del experimento y no se encontró con su hermano, jamás se enterará. Si os ha interesado el caso de estos tres hermanos y su separación y vuelta a unión, que sepáis que hay más documentales que reconstruyen la historia de vida de otras familias que pasaron por este experimento. Y ahí se puede ver lo grande que era todo este proyecto, porque algunos niños no estuvieron bajo la supervisión de esos mismos médicos, sino de otros. Eso sí, siempre entregados por la misma institución. Y dejando de lado si se usó para hacer una especie de cuaderno de bitácora o de registro de las enfermedades mentales en gente joven, lo cierto es que lo único que se tiene claro es que pretendían resolver el dilema cultura o naturaleza. Querían saber qué pasa con los que son idénticos genéticamente, pero son criados en entornos completamente diferentes. Y responder a la pregunta, ¿qué nos hace ser lo que somos? Tanto los científicos sociales, como los medios de comunicación, como el resto de la gente que se enteró de esta historia, puso su mirada en todo lo que se parecía. Y aunque lo superficial así fuese, en el fondo no eran tan iguales. Aparte tenemos otro plot twist. Puede que no fuese la genética la que ayudó a que sus mentes se rompieran, sino el trauma de la separación. Se separó a niños gemelos o trillizos con un antecedente familiar con problemas psiquiátricos para comprobar si eso se heredaba. Pero el problema puede ser que la genética no hizo que sus mentes se rompiesen, sino el trauma de la separación. Todos ellos, sin excepción, no solo los trillizos tienen marcas en la cabeza de autoinfligirse daño por haber sufrido una pérdida que no entendían. Tal vez eso fue lo que les generó el trauma y no haber tenido madres diagnosticadas. Y si queréis un dato perturbador de los seis casos que se conocen, recordad que la mitad se quitó la vida, bueno pues todos ellos usaron el mismo método, una pistola. Que vale que sean los estates donde la gente tiene un acceso muy fácil, armas de fuego, pero uff, suena raro, demasiado casual. Yo personalmente leyendo a los protagonistas creo haber entendido cuál era el trasfondo de todo esto. Mirad, simplemente estaban intentando comprobar si en algún punto dos gemelos separan sus líneas de vida. Y a esa conclusión he llegado porque viendo los documentales noté que a los de 1961 los separaban a los seis meses, a las gemelas de 1965 a los tres. Y así fueron reduciendo tiempos. Al principio no tuvieron en cuenta esa variable y fueron reduciéndola para comprobar su teoría. Si un gemelo no sabe que tiene un gemelo, ¿mantendrá la misma línea vital? ¿Y a partir de cuándo ese gemelo se entera de que tiene un hermano? ¿A los seis, a los tres, al mes, antes de nacer? Creo que estaban jugando con eso. Y bueno, estas son esas cositas oscuras que se pueden hacer en nombre de la ciencia. Gracias por el apoyo.